Muy buenas tardes a todos y gracias por estar con nosotros en la actualización de COVID-19. El día de hoy hemos tenido 849,630 casos confirmados, 3,346 casos reportados desde ayer, 1,530 personas en el hospital y tristemente 11,074 personas que han fallecido. Esta semana nuestra nación ha sobrepasado un hito del número de vidas perdidas por COVID. Seguimos de luto por los norcarolinenses, por los de nuestro país y del mundo que han fallecido. A pesar de las sombrías estadísticas, tenemos una razón para estar esperanzados en Carolina del Norte. Menos personas se están enfermando, menos hospitalizados. Todas las métricas que medimos continúan estabilizándose. Más personas están recibiendo las vacunas todos los días. De hecho, más de la mitad de las personas mayores de 65 en el estado han sido vacunados. Y estamos trabajando para asegurarnos que los índices de vacunación por raza y etnia reflejan nuestra población y que estamos llegando a las comunidades desatendidas. El día de hoy es el primer día que los educadores son elegibles para vacunarse. Los maestros y el personal escolar podrán vacunarse, en tanto que los proveedores vacunan al grupo 1 o 2, personas mayores de 65 y los trabajadores de salud de primera línea. El 10 de marzo, miembros adicionales del grupo 3 de trabajadores esenciales serán elegibles. Yo sé que muchas personas, incluyendo hoy, estamos esperando nuestro turno y el estado continuará trabajando para tener más vacunas del gobierno federal. Más estudiantes podrán regresar a las aulas en personas siguiendo la recomendación del 2 de febrero. Y el aprendizaje presencial puede hacerse de manera segura, siguiendo los protocolos de salud. Es crítico que los niños estén en las aulas por su educación y su salud en general. Los distritos escolares en todo el estado ya saben esto. Y en las próximas semanas, las escuelas atenderán al 96 de los estudiantes de las escuelas públicas, ofrecerán educación presencial. Aún con todos los niños regresando a la escuela, yo les he dicho a los legisladores que yo firmaría una propuesta de ley del Senado, la número 37 que acaban de aprobar, exigiendo que los niños estén en las aulas siempre y cuando arreglen lo necesario, que exigen las guías de DHH a las escuelas y conserven la autoridad de emergencia al estado y oficiales locales. Ahora, una importante actualización de las métricas de COVID. Después de haber tenido cifras alarmantes durante las festividades invernales, las tendencias de Carolina del Norte han bajado y están estables. Han bajado las hospitalizaciones hasta el nivel más bajo de antes de Thanksgiving. El porcentaje de pruebas positivas sigue bajando. Es animante. Y le pediré a la doctora Cohen, secretaria de Salud y Servicios Humanos, que nos hable más de las métricas. Después, les presentaré lo que estos avances significan para los protocolos de COVID-19 que tenemos ahora y la orden ejecutiva, que se vencerá en unos días. Doctora Cohen. Gracias, gobernador. Como dijo el gobernador Cooper, hemos utilizado los datos e información durante toda la respuesta a la pandemia para dirigir nuestra respuesta. Estos datos han guiado el enfoque de interruptor gradual que hemos seguido para informar las respuestas. Los norcarolinienses deben sentirse orgullosos que nuestro Estado continúa siendo reconocido por la calidad de sus datos y su transparencia. La semana pasada, Bloomberg News calificó a Carolina del Norte como el primero en la nación en cuanto los datos de calidad de raza y etnia, enfatizando que proporcionamos información sobre raza y etnia en casi el 100% de los vacunados en el Estado. Muy bien, veamos las cifras de hoy. Esta primera gráfica ve a las personas que llegan a la sala de emergencias con síntomas similares a COVID. Este es nuestro primero mecanismo de detección. Y ustedes pueden ver en la línea amarilla, continúa su tendencia a la baja. Luego, vemos los nuevos casos. Esta primera gráfica muestra que la trayectoria de nuevos casos diarios, desde que tuvimos nuestro primer caso en marzo del año pasado, viendo esta línea amarilla, vemos que los casos están bajando desde su punto máximo en enero. La tasa de nuevos casos ha bajado al nivel que teníamos en octubre. Esta siguiente gráfica ve en más detalle la trayectoria de casos en los últimos dos meses. Pueden ver que los casos han estado bajando desde su punto máximo el 10 de enero. Luego, vemos el porcentaje de pruebas positivas. Esta gráfica retrocede a finales de diciembre. Y viendo esta línea amarilla, nuevamente, nuestro porcentaje de pruebas positivas continúa bajando y está entre 6 y 7%, más cerca de esa meta de 5%. En nuestra siguiente gráfica vemos las hospitalizaciones día tras día. Esta gráfica también inicia a fines de diciembre. Y pueden ver que la tendencia de la línea amarilla va bajando. Las hospitalizaciones están al nivel que teníamos a mediados de noviembre. Ahora siguen altas, pero significativamente mejor que justo hace un mes. Muy bien. En general, esta es nuestra situación. Los datos de vigilancia siguen bajando, pero siguen arriba de la línea base, por lo que tienen una línea amarilla. La trayectoria de casos en Carolina del Norte está bajando. Sin embargo, los casos siguen elevados y con estas nuevas variantes de COVID en el estado, tenemos que seguir cuidándonos. Tiene una línea amarilla. La trayectoria del porcentaje de casos positivos está bajando, pero sigue aún arriba de 5%, por lo que también tiene una línea amarilla. Y la trayectoria de hospitalizaciones en Carolina del Norte está bajando, pero sigue estando elevada, por lo que tiene una línea amarilla. Ahora, veamos qué es lo que está sucediendo en los condados. Como recordatorio, el sistema de alarma por condado para COVID-19 utiliza una combinación de tres métricas para categorizar los condados, índice de caso por 100 mil habitantes en 14 días, porcentaje de pruebas positivas y el puntaje de impacto compuesto de los hospitales. Utilizando estas métricas, categorizamos los condados en tres niveles con colores para describir la propagación viral y el impacto en la capacidad de atención médica. El rojo representa crítico, naranja, sustancial, amarillo, significante. Esta lámina nuestra, una actualización del mapa de alertas por condado. Estamos viendo un buen progreso. 27 condados están en rojo con propagación crítica, pero esto ya bajó de 61 condados que teníamos hace dos semanas. 40 están en anaranjado con propagación sustancial y 33 en amarillo. Al mirar mapas de alerta por condado anteriores, pueden ver que abajo el mapa muestra menos condados en rojo desde que se inició este sistema de alerta por condado. Sin embargo, todavía tenemos más de la mitad en rojo y naranja. En tanto que vamos mejorando desde la alza en enero, todavía tenemos que seguir trabajando aquí. Tenemos que seguir las tres M's. Más de un millón de personas han recibido por lo menos una vacuna. Estamos reduciendo la propagación y salvando vidas. Al mismo tiempo, enfrentamos un nuevo desafío. Las nuevas variantes de COVID-19 son como un comodín. Sabemos que las variantes ya están aquí en el estado y son más contagiosas. Sigan usando la mascarilla, mantenga seis pies de distancia y lávense las manos. Ya hemos visto lo frágil que puede ser nuestro progreso. Así que necesitamos continuar protegiéndonos unos a otros, mientras todos tengamos un lugar para la vacuna. Gracias. Gracias, doctora Cohen. Dado. Las mejoras en las métricas de COVID-19 sostenidas que anunciamos hoy, el día de hoy vamos a anunciar que vamos a relajar, pero no eliminar las restricciones en varios aspectos, con una nueva orden ejecutiva que será vigente a partir del viernes 26 de febrero. La única restricción que vamos a eliminar es la orden modificada de permanecer en casa. Eso significa que no habrá toque de queda a partir del viernes y más oportunidades para reunirse, ir de compras y asistir a eventos si se hacen con seguridad. Cuando se trata de relajar algunas restricciones, vamos a depender en que la gente sea responsable. La obligación de usar cubrebocas no va a cambiar. Conforme más gente se reúna, seguirá siendo aún más importante que nunca que guarden su distancia física. Estos protocolos comprobados de seguridad son vitales, ya que el virus sigue presente y continúa infectando a las personas todos los días. Así que estos son los cambios principales. Muchos negocios y recintos podrán seguir operando o ampliar su nivel de capacidad al cincuenta por ciento. Mientras conservan los protocolos de salud y seguridad. Por ejemplo, los gimnasios, museos, acuarios, peluquerías, piscinas, parques de entretenimiento al aire libre y otros negocios, restaurantes, cervecerías y bodegas de vino pueden abrir a cincuenta por ciento de capacidad con protocolos de salud y seguridad. La hora en que terminará la venta de alcohol será cambiado a las once de la noche. Además, algunos negocios que estaban siendo limitados a operar exclusivamente al aire libre continúan, continuarán con esa capacidad del treinta por ciento, pero ya no tendrán el límite de cien personas. Esto incluye campos y recintos deportivos, estadios, bares al aire libre, parques de entretenimiento y otros negocios al aire libre. La nueva orden también permitirá que algunos negocios en interiores aumenten su capacidad al treinta por ciento, con un límite de doscientos cincuenta personas. Estos negocios incluyen bares, tabernas, parques de diversión en interiores, cines, arenas deportivas en interior o cubiertas y otros una excepción para arenas deportivas más grandes con capacidad mayor a cinco mil personas podrán llenarse hasta el quince por ciento de su capacidad si siguen los protocolos de seguridad. Esto significa que la mayoría de los deportes colegiales y profesionales como básquetbol y hockey podrán tener personas hasta el quince por ciento de su capacidad con ciertas condiciones. También es importante recalcar que los bares y tabernas en interiores podrán abrir por primera vez desde casi el principio de la pandemia. La capacidad es treinta por ciento. Y otros protocolos de seguridad se van a imponer y los oficiales van a hacer cumplir estos requisitos. Como los restaurantes y otros lugares, las ventas de alcohol deben interrumpirse a las once de la noche. Finalmente, en otras circunstancias no mencionadas anteriormente, el límite de reuniones masivas aumentará a veinticinco personas en interiores y cincuenta al exterior. Sabemos que el virus aún se transmite en visitas sociales y reuniones informales. Relajar estas restricciones solamente va a funcionar si nos seguimos protegiendo de este mortal virus. La orden y nuestro propio sentido común sobre los protocolos de salud y seguridad deben continuar. Sabemos que hay nuevas cepas de virus contagiosos en Carolina del Norte, como dijo la doctora Cohen, y el descuidar nos pudiera hacernos retroceder. Estamos progresando. Además de mejorar nuestras cifras de COVID, hemos visto que han bajado en gran medida las gripes y los resfriados severos este año. La gente está usando mascarillas y conservando su distancia. Y esto realmente es lo que está ayudando. Pero el final de la pandemia aún está por verse, sobre todo porque las vacunas están limitadas. Millones de gente tienen que recibir la vacuna y hay nuevas variantes del virus. Esto significa que debemos hacer lo que sabemos que funciona. Lo he dicho y lo volveré a decir. Mantener la distancia, lavarse las manos y utilizar sus mascarillas. Los cambios de hoy demuestran la confianza y esperanza. Pero debemos continuar siendo precavidos. Todas las personas siguen perdiendo a seres queridos. Debemos seguir cuidándonos. Muchos de nosotros estamos cansados. Pero no debemos, debemos permitir que el cansancio gane. Ahora es el momento de usar nuestra fortaleza y resiliencia para superar esta situación. Y poder superar esta pandemia. También conmigo el día de hoy se encuentra el secretario de Seguridad Pública, Eric Hooks, y el director de Administración de Emergencias, Mike Sprevery. Monica McGee y Lee Williamson son nuestros intérpretes de señas. Y tras las cámaras, Jasmine y Jackie Metivier son nuestras intérpretes de español. Ahora podemos aceptar preguntas de los medios, si nos pueden dar su nombre. Y quién representa. Primera pregunta. Yo tengo dos preguntas. Primero consideraría que en donde nos encontramos como un punto de cambio en la pandemia. Porque este es cuando ya están relajando las restricciones. La segunda pregunta. ¿Está preocupado usted de que lo vean esto como una excusa para regresar a la normalidad y retrocedan? Respuesta. Respuesta. Nosotros seguimos la ciencia y los datos desde el primer día. Y hemos visto mejoras continuas en el último mes. Todas las cifras continúan bajando y estabilizándose. Y cuando uno ve las restricciones que hemos implementado, el llevar la mascarilla, toque de queda, nosotros sabemos que estamos tomando muy en serio reducir la propagación. Y las personas, muchas están llevando la mascarilla, tienen distancia sana y también muchos negocios están siguiendo la orden ejecutiva. Y todo esto tiene un efecto positivo y hay que felicitarlos. Y hemos dicho siempre que si los datos indican, nosotros vamos a relajar la restricción. Y fíjense que nada más estamos relajando una restricción, es la orden modificada de permanecer en casa y también la de toque de queda. Y tenemos todavía restricciones de capacidades vigentes y también protocolos de seguridad que se deben de seguir. Y por supuesto, su preocupación de que se retroceda potencialmente. Y yo voy a seguir enfatizando la importancia de llevar la mascarilla y mantener distancia sana. Y también seguimos con las restricciones vigentes, porque sabemos que cuando las personas se reúnan, y es en donde se puede transmitir el virus. Nosotros pensamos que este es un paso positivo y vamos a continuar viendo los datos. Y podemos relajar un poco más en el futuro y esperamos que esto pase. Más personas estarán vacunadas y seguiremos las reglas, pero vamos a poner la salud y la seguridad en primer lugar y lo que nosotros tenemos que hacer para que esto suceda. La siguiente, por favor. Y yo no quiero decirle ven. Muy buenas tardes, habla. Tana Capen. Sabemos que los negocios han sufrido mucho por las restricciones y han perdido mucho dinero este último año. Este cambio será suficiente para que los norcarlosidenses regresen a trabajar y a mejorar la economía en respuesta. Muchos negocios se han visto afectados por esta pandemia. Muchas personas. Están fuera de trabajo en restaurantes, tiendas, bares, hoteles, porque les preocupa su propia seguridad. Y sabemos que ciertas industrias han encontrado la oportunidad en crisis y han tenido un aumento de trabajo, sobre todo la industria de hospitalidad, los restaurantes, bares, hoteles, industria de viajes, las aerolíneas. Ellos realmente han sufrido consecuencias económicas, el gobierno estatal y federal continúa, debe continuar ofreciendo ayuda a estos segmentos directamente, porque esto es parte importante de nuestra economía. Somos un sitio excelente para visitar y queremos que sea industria. Aumenta, pero estamos en seguimos a mitad de una pandemia y con un virus que es muy contagioso, por lo que tenemos que hacer cosas para proteger a las personas, creo que en la relajación de restricciones. Siempre y cuando la gente la siga. De manera segura y precavida, creo que muchos de los negocios. Yo sé que esto no va a retornar las cosas al cien por ciento como estábamos, pero creemos que este en movimientos de cambio va a ayudar. La siguiente pregunta. Una de seguimiento, ya una capa en ABC Eleven. Eh. En este hermoso día. Muchas personas están pensando del verano y conciertos al aire, aire libre. Es decir, el estadio puede abrir, qué tal el anfiteatro de Walnut, Walnut Creek y el de Red Hat, y qué, qué es lo que va a pasar para cuando ya puede el estado abrir todos los, ah, los eventos al aire libre. Estos anfiteatros de Red Hat y el, y el otro van a poder, de Walnut Creek, van a poder abrir con capacidad limitada el viernes, pero tenemos que tomar protocolos adicionales como la distancia social en, en multitudes y en diferentes sitios, pero ahora me siento mejor cuando las cosas se hacen afuera en lugar de adentro y esto se va a reflejar en esta orden, pero le voy a permitir a la doctora que hable de esto. Gracias, John, yo creo que el gobernador lo dijo bien, todos estos sitios al aire libre van a estar abiertos empezando el viernes, todos estos sitios al exterior permiten que se puedan estar más personas, pero hay que asegurarse que lleven mascarilla y como dijo el mandato de la mascarilla no ha cambiado. Lleve la mascarilla mantenga la distancia sana y lavarse las manos, pero es muy bueno ver que ya podemos para tomar este paso todos los los eventos hará el aire libre podrán estar al treinta por ciento. La siguiente pregunta. Comen para el tapio área. Sé que las cifras mejoran. Sé que las cifras mejoran. En las decisiones. Qué tanto en cuenta toma las opiniones de las personas de los líderes, los maestros para abrir estos negocios. Es respuesta. Hemos escuchado a los legisladores, a las personas. Yo he hablado con familias, con dueños de negocios, tantas personas han sufrido tanto por esta pandemia. Pero. Lo que controla las decisiones son los datos, son la ciencia, las decisiones que hemos tomado desde el primer día. Mientras más aprendemos y los científicos aprenden sobre este virus. Tratamos de que cualquier tipo de restricción o clausura reflejen lo que estamos aprendiendo. Esa es la ciencia y son los datos y estas cifras que ustedes vieron que han mejorado que la doctora Cohen mencionó nos ha llevado a esta decisión. Si estuviésemos donde estábamos en diciembre no estaríamos respondiendo de esta manera sin importar qué presión pudiéramos sentir de cualquier grupo. De personas o de legisladores nosotros vamos a permitir que los datos y la ciencia continúen dirigiendo nuestra toma de decisiones. La siguiente pregunta por favor. Tenemos una de seguimiento con lembrado del mío a rey. Qué mensaje va a mandar a las compañías que tienen muchos empleados trabajando remotamente. Estas compañías de pueden regresar a los empleados y respuesta voy a permitir que la doctora Cohen responda esto. Yo creo que dice el gobernador vamos a incentivar todavía el trabajar remotamente. Este este es el enfoque de un interruptor gradual si terminas tu trabajo y lo puedes hacer remotamente. este es una mejor situación que tener muchas personas en una oficina pero lo voy a permitir a la doctora Cohen que nos diga. Gracias y como dijo el gobernador vamos a animar a las personas que pueden trabajar remotamente que lo continúen haciendo como nosotros dijimos las tendencias están mejorando pero todavía tenemos casi el 50 por ciento de los condados están en naranja o rojo. En cuanto a la propagación y el impacto en los hospitales vamos en la dirección correcta y esto se refleja en la relajación de las restricciones pero al relajarlas tenemos límites de capacidad porque sabemos. sabemos que es muy contagiosa este virus y nosotros sabemos que las variantes de COVID-19 están aquí y estos variantes son más contagiosas tenemos que mantener nuestra guardia arriba y les incentivo a todos los empleadores que los que puedan mantener a los empleados remotamente que lo hagan vamos a seguir vigilando nuestras tendencia y vamos a ver cómo evolucionamos en las siguientes semanas y meses gracias. Cierre. Cierre. No, Vaughn Vaughn, News and Observer. ¿Puedo hablar de negocios? Respuesta. Voy a responder la segunda pregunta. La ciencia es lo que ha dirigido estas decisiones y estas restricciones y relajación de restricciones. En cuanto a los empleados estatales hay ciertos departamentos. Es dirigidos por personal elegido. Pero nosotros si seguimos motivando a que sigan trabajando desde casa de ser posible cada agencia está lidiando con esto de una manera distinta. Algunos necesitan que los empleados vengan presencialmente a su trabajo, pero estamos motivando a que para poder proteger a los empleados estatales y consideramos que lo mejor es trabajar a distancia. La siguiente pregunta. Tenemos una de seguimiento de tan pan y es en el server. Y también lo que dijo anteriormente sobre la propuesta de ley treinta y siete y tener la mayoría de las escuelas abiertas, pero todavía hay veinte distritos que no van a estar y si ya tiene la propuesta en su escritorio, por qué no hacerlo un mandato para que se cumpla y respuesta. Yo de todas maneras pienso que el control local es de lo más importante y nosotros estamos incentivando a todos los distritos escolares de que empiecen la instrucción presencial si es que no lo han hecho y muchos distritos escolares ya han respondido a esto y esperamos que más lo continúen haciendo. Pero si la legislatura quiere aprobar una orden o diciendo que ordenando que todos los mandatos y yo lo puedo yo lo voy a firmar siempre y cuando le aseguren que están siguiendo las guías del Departamento de Salud y Servicios Humanos en las escuelas y en segundo lugar, el conservar la autoridad de emergencia, nivel estatal y local en caso de que haya un problema y tenemos que actuar. Yo voy a firmar esta propuesta. Si me mandan con estas con estos puntos la siguiente. Maicon Haile en si bien ser en ti. Durante una reunión con los legisladores estatales ayer doctora con usted reiteró algunas de las inquietudes que ha tenido desde siempre que el virus se transmita porque cree que ahora es el momento para que los bares abran para dar servicio en interiores. Respuesta. Hola Maico al explicar anteriormente en esta presentación todas las tendencias van por buen camino. El porcentaje de positivos han bajado las hospitalizaciones ha bajado y recuerde que el reflejo el y liberar estas restricciones. Tiene que ser poco a poco en la venta de alcohol debe terminar a las once y deben utilizar las mascarillas en todo momento que no esté con activamente comiendo estos protocolos. No se nos indica que es el momento adecuado de dar este paso y vamos seguimos viendo las tendencias. Si nosotros vemos que hay más transmisión en ciertas áreas vamos a cambiar la evaluación. Espero eso no suceda. Espero las personas realmente presten atención que debemos seguir cuidándonos y seguir las tres M recuerden hay variantes peligrosas ya en Carolina del Norte y creo que es un momento adecuado de relajación de estas restricciones. Y esto es gracias al trabajo de todos los norcarolinenses durante casi un año para tratar de protegernos entre sí y limitar la propagación del virus. Y otro cambio es que sabemos que tenemos dos vacunas que se están aplicando. Hemos administrado más dos millones de dosis. Al menos la mitad de ellos ha recibido la primera dosis un millón aquí en Carolina del Norte. Así que vamos por buen camino. No podemos dejar de cuidarnos ahora. Y creo que estos son los pasos adecuados ahora. La siguiente por favor. Una de seguimiento de Michael Highland C. D. S. V. T. Basándose en lo que conoce ahora en cuanto a las variantes COVID-19 que tanta confianza tiene usted de que no va a tener que retroceder en estas medidas respuesta. Vamos a continuar con la guía para nuestras decisiones, lo que nos digan los datos y la ciencia. Veremos cuál es la variante que está ocasionando problemas y vamos a hablar con los científicos y los oficiales y haremos lo que tendremos que hacer. Quiere agregar algo doctora con no sigue. La siguiente pregunta. Brian. Brian Anderson S. Associated Press. Una pregunta para usted y una para la doctora Cohen para usted. En. En dos semanas va a poder usted recibir su vacuna porque van a hacer los oficiales electos. Usted piensa que lo está pensando en que lo vacúen y a la doctora Cohen si hayan. Si hay alguna otra cosa que vayan para poder vacunar a los maestros en los recintos escolares respuesta a mí me van a vacunar cuando venga mi le toque a mi grupo y no sé cuándo va a ser pero anticipo con gusto recibir mi vacunación. Doctora Cohen. Hola Brian habla doctora Cohen en día que de ayer los maestros y también el personal está de las escuelas todo el personal cafeterías y los conductores pero esto quiere decir que nuestro suministro de vacunas sigue limitado hay varias maneras en que los maestros se les están vacunando algunos tienen sitios de vacunación en sus en el recinto escolar otros tienen clínicas de vacunación en el departamento de salud local o en coordinación con otros proveedores de vacunas otros van a su Walgreens local para recibir las vacunas hay muchas maneras en que el personal de las escuelas pueden acceder a las vacunas pero los recuerdo que está muy limitado el número de vacunas y también tuvimos retrasos en los embargos envíos de vacunas por el clima de hecho las de la semana pasada estamos vacunando ahora además de lo que tenemos que hacer esto yo sé que hay muchas cosas que están pasando con todos los que están participando en las vacunas y se los agradezco y se va a llevar tiempo vacunar a todos los de las de escuela y a otros trabajadores esenciales de primera línea. La siguiente pregunta por favor. 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 El hecho también, como dijo la doctora Coven que tenemos ya un millón de personas vacunadas con dos millones de vacunas que se han administrado. Y vamos a continuando con ese progreso. Creo que va a ser algo muy positivo. Doctora Cohen, quiere agregar algo? No. La siguiente pregunta. Una de seguimiento de Allison de Fox 8. Y ahora que hay más estas estudiantes que van a las aulas y con los que están aprendiendo por remotamente que que es. Aunque nos puede decir qué es lo que pasó en el trío y. Y los depredadores que están atacando las computadoras de las escuelas y hay algo que pueda hacer el estado. En respuesta, esto es muy perturbador cuando nuestros niños son víctimas de depredadores sexuales, ya sea en línea o en persona. Yo sé que hemos trabajado muy ardua arduamente junto con los oficiales del orden público para perseguir estas personas y vamos a con y lo continuar haciendo como gobernador, pero también ponen la responsabilidad, yo lo decir, los padres. Les hemos pedido que hagan tanto durante esta pandemia. Están en este trabajo. Ahora son los maestros de sus niños. Trabajan en la casa y particularmente los niños más jóvenes hay que asegurarse de que están siendo supervisados y que todos los dispositivos tienen algún tipo de protección. lo más posible para impedir que los niños puedan caer víctimas. Esto es muy perturbador y preocupante. Queremos que nuestros niños regresen a las escuelas. El aprendizaje remoto es una manera para asegurarnos de que los estudiantes estén seguros y también algunos padres no quieren que los niños de regresen a enseñanza presencial, pero lo va a ser de una manera segura, pero ya es el momento de regresar a los niños a las aulas y todos trabajaremos juntos. La siguiente. La siguiente pregunta es de Cristiano de David. Tvd. David y bien charlón. Desde que ahora que el grupo 3 ya está o una parte del grupo 3 está disponible para recibir la vacuna que está haciendo el estado para asegurarse que las personas mayores elegibles no. Es reciba la vacuna y porque va a estar muy competitivo. Respuesta sabemos que es crítico que los trabajadores esenciales de salud de primera línea y los mayores de sesenta y cinco años se vacunen es por eso que a ellos les dimos un periodo más largo durante este proceso de vacunación. Sabemos que el ochenta y pico por ciento de las personas caen en esta grupo. Sé que hay un esfuerzo continuo de parte de los proveedores para tratar de localizar a esta población nuestros esfuerzos vacunados para poder llegar a comunidades en que desatendidas. El virus sigue transmitiéndose y anda tras las personas de sesenta y cinco años de más. Ya si la mitad de ellos han sido vacunados. Ahora ya tenemos más vacuna que está llegando al estado semana tras semana. Cada vez hemos visto que está aumentando la cantidad de vacunas. y la administración de presidente Biden ha aumentado. Tenemos el potencial de la vacuna de Johnson & Johnson que posiblemente se pueda distribuir y tras más vacunas en mayor número de de gente se puede vacunar. Y la haremos de la mayor medida posible más rápida. La siguiente pregunta. La pregunta final, Rose Oven, NC Health News. Hoy yo tengo una también de seguimiento. Ampar, cuando estamos hablando, es muy claro que la FDA va a aprobar la vacuna de Johnson & Johnson esta semana, el día de ayer en la Casa Blanca. de la vacuna de 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 que don que ya está la autorización. Y van asignar tres a cinco millones de vacunas de tres a cuatro millones de vacunas le han dado a usted una idea de cuál de cuantas dosis y en qué fechas o qué respuestas. Hemos estado hablando con el señor Sánix y también con la administración de Biden con respecto a Johnson & Johnson. Todavía les falta uno o dos pasos por hacer, pero voy a permitir que la doctora con les conteste. Hola, Rose, y como hemos estado hablando con nuestros aliados federales, nos han indicado que va a ver como dos millones de dosis que nos van a dar una vez que Johnson & Johnson sea aprobado para utilización en caso de emergencia. Tenemos tres por ciento del total cuando estamos viendo las otras asignaciones de cincuenta sesenta mil dosis que lo van a llegar aquí a lo mejor no estamos seguros, entonces tenemos un rango de treinta mil a sesenta mil y ya estamos pensando en dónde vamos a mandar estas dosis, cómo vamos a asignarlas, me íbamos a trabajando con los proveedores de vacunación para cerciorarnos que tenemos la capacidad para que cuando estén disponibles estas vacunas nosotros ya estaremos listos para vacunar más y ya vienen más vacunas en los siguientes días. Sabemos que la FDA va a hacer su análisis final para esta semana y también los asesores de los CDC van a van a haber todo esto y yo creo que la semana que va a haber todo esto, pero mientras ya vamos a tener mejor una idea de los tiempos y los parámetros y hay una de seguimiento, Raúl. En esta relacionada, yo sé que ha estado están preparándose para las variantes en Carolina del Norte, que tanta vigilancia tienen. que que tantas variantes han encontrado en el estado respuesta. Nosotros estamos mandando una cantidad de muestras a los CDC, pero es un un subconjunto de las muestras de todas las pruebas que se hacen aquí en Carolina del Norte al identificar estas variantes por secuencia genética, las hacemos públicas para que lo puedan ver, lo puede ver en el tablero de los CDC y para que ustedes ve que se ha encontrado aquí en Carolina del Norte. Yo sé que los CDC acaban de anunciar dos millones de dólares a una a un a un proyecto y van a estar esforzándose en este y vamos a van a tener más muestras de Carolina del Norte va a ser parte del esfuerzo de vigilancia. Muchas gracias a todos por favor continúen a salvo. Gracias.